Hola, soy Ángel Masó, alumno del ciclo Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en el Centro de Educación Salesianos de Carabanchel. Hoy vamos a hablar en relación a una página web nueva que hemos encontrado de captadores solares por concentración. Esta web es llamada Absolicon y es, como hemos dicho, de colectores solares de concentración. En la página inicial podemos encontrar varios apartados, ya sea así los colectores solares, poder realizar un cálculo de la instalación, por donde están repartidos noticias sobre ellos y un pequeño buscador de información para solicitarles y que te respondan. Y abajo los contactos y condiciones, etc. Vamos a introducirnos en colectores solares. Vale. Pues aquí vemos y explican lo que es el colector solar de concentración. Y los diferentes modelos a las temperaturas que llegan y la electricidad a 230 directamente por vapor, etc. Continuadamente, pues sigue la noticia sobre esos colectores. Nuevamente te aparece aquí un buscador para realizar el cálculo. Introducimos en él. Y yo ya he intentado acceder varias veces al cálculo, pero en este caso no me aparece disponible la página. Entonces, pues, no puedo hacerlo. Vamos a las diferentes aplicaciones solares que tiene, por ejemplo, en Industria. Aquí podemos comprobar que en el tejado tienen conectados los colectores solares. Y como se prevé, es una fuente de energía solar gratuita. En hoteles, por ejemplo. Una planta energética. Energía solar para plantas energéticas. También podemos encontrar otro tipo de instalaciones, por ejemplo, en un hospital. Y en este hospital lo que hace es proporcionar calor y refrigeración al hospital. Con una serie de detalles de la instalación. Vemos otra instalación, por ejemplo, en la central Leche, la griega. Que los tienen instalados también. Y con sus respectivos detalles de la instalación. También podemos ver diferentes tipos de energía. Ya sea la energía solar, energía solar térmica, electricidad solar, refrigeración solar, vapor solar y calor de proceso. En este caso vamos a meternos en energía solar térmica. Y vemos las condiciones y capacitaciones que tienen para ello. En electricidad solar. Nos explican un poquito más las condiciones a las que llegan. Ya sea 10 veces más la electricidad que las células normales. Y la electricidad se convierte a 230 voltios en corriente alterna. Y abastece la red eléctrica sin ningún problema. Más adelante podemos saber que es Absolicom. Ver su historia y lo que es como empresa. Lleva 20 años de investigación. Y lo que viene siendo en historia nos describe un poquito cuál es el transcurso que ha tenido esta empresa. El director ejecutivo Absolicom Joachim Bistrom le ha fascinado las matemáticas y la energía solar. Por eso mismo debido a unos fondos en el 2005 el proyecto adoptó un enfoque y Absolicom Solar se fundó en 2007. Y se comenzó a trabajar en prototipos de gran escala. A día de hoy tienen varias instalaciones repartidas por toda Europa. Y podemos encontrarlas repartidas por toda Europa, también Latinoamérica, etc. Como vemos en esta página es ampliamente para obtener sobre todo información y conseguir una pequeña simulación. Para finalizar, este es el vídeo de hoy de la página, como hemos dicho, Absolicom.com Y aquí podréis indagar un poquito sobre las noticias y demás de los colectores solares de concentración. Pues nada, un saludo y no te olvides darle al like. Y al mediodía, ¡Alegría! 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 ¡Alegría!